El Centro de Desarrollo Tecnológico CDI fue reconocido por el Ministerio de Ciencias como el primer Centro de Desarrollo Tecnológico de la Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia. El Centro de Desarrollo Tecnológico de la Facultad de Minas está integrado por 58 grupos dedicados a la investigación en temas relacionados con hidrocarburos, energía, gestión del territorio, minería, infraestructura, industria y ciudades inteligentes. En los últimos tres años, los grupos del Centro de Desarrollo Tecnológico han logrado tramitar 13 patentes, registrar siete derechos de autor en software y proteger más de 20 proyectos mediante propiedad intelectual. Ha recibido financiación por más de 150 mil millones de pesos por parte de 127 instituciones y ha realizado convenios de investigación con firmas como Isagen y Cerrejón. Los Centros de Desarrollo Tecnológico son organizaciones dedicadas al desarrollo de proyectos de investigación aplicada y transferencia de conocimiento a la comunidad y el sector empresarial. Somos investigación. Somos innovación. Somos sociedad. Somos Orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.